Una niña triste en el despejo, venida prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la vecina, que lo rompe todo con un pala de gritar. Tengo una mano en el cuello, que con su dileza me impide respirar. La madre en la neta para los ojos, te venderé miedo y me cerca. Aguda en las cuerdas, que ensucian mi voz al cantar. Tengo una cuerda que me quieta, se pesa en mis hombros y no cuesta andar. Pero hoy dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una fiel que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me embole, un verso que me tacha y me anula. Tengo dolor, un cuerpo agregado, las manos agrietadas y las rugas en la piel. Las fantasmas salgan en la nuca, se me arrena herida y me saldrá. Y dice, hay un gilero en mi garganta, que buena compuerta. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y te reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí y te reí.